¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal y bueno, con las noticias que hemos recibido de que no va a llegar nadie más, ni reemplazos, ni refuerzos, pues muchos piensan que con la llegada, sobre todo de Fran Beltré a los rojos, piensan que el campeón ya está definido, es de decir, piensan que Fran Beltré, pues únicamente vino, pues para dar más respaldo y continuidad a los que ya están, ya que ven que Fran Beltré, o piensan que Fran Beltré, pues no va a dar la sorpresa y será uno de los primeros eliminados. Muchos piensan que el refuerzo rojo ha decepcionado o está decepcionando a pesar de que apenas ha ingresado. Así que, pues bueno, con todo esto se dice que debido a que los hombres rojos no van del todo bien y Yoridán está mostrando un gran paso, pues se piensa que el campeón podría venir del lado azul y podría ser precisamente Yoridán. Y bueno, y también que con este refuerzo que trajeron para el equipo rojo, Fran Beltré, que vimos que no pudo sumar y por parte de los azules, Mirna y Alfredo se les vio bien, pues piensan que también no se piensa, hay especulaciones en las redes, que pues únicamente se ha garantizado que los azules tengan una racha de victorias importante, es decir, no que ganen siempre, pero sí que ganen de aquí a que termine la temporada, pues la mayor cantidad de premios, de beneficios, de juegos. Así que, pues los rojos podrían estar en una situación complicada, además de lo de Alondra, que ya veremos qué pasa, dejará a los rojos, no lo dejará, qué ocurrirá. Así que, pues aprendemos un poco más en esta situación, de manera general ya hemos hablado de qué se trata el video, pero bueno, platiquemos algunos detalles más con respecto a esta situación. Así que, pues bueno, para los nuevos episodios se piensa que con lo que ha sucedido, con la llegada de estos refuerzos, de estos tres atletas, se piensa que quien se ha fortalecido más es el equipo azul y no el equipo rojo, además de que también con todo lo que ha sucedido y lo que mencionó Frederick, de que están completos ya el equipo rojo y el equipo azul, es decir, hay 10 de cada lado, dijo que estaban ya completos y a partir de aquí se iba a conocer al campeón, entonces muchos piensan que las eliminaciones reales, por así decirlo, no es que las otras no hayan sido reales, sino más bien ya para encaminarnos hacia la gran final, pues bueno, empiezan a partir de ahora. Así que, cada día de eliminación, ahora sí será muy importante, porque quien quede fuera, pues ya estará perdiendo la oportunidad de manera definitiva de este ser el ganador. ¿Y por qué decimos esto, aunque parezca obvio? Porque recordemos que ocurrieron los rumores de que podría regresar Azul Grantón, de que Chely Cantú podría estar de regreso, pero como podemos ver, no va a suceder nada de esa situación, así que por eso comentamos esto de que, aunque parezca obvio, parece obvio, pues ahora sí las eliminaciones deben darlo todo, si es que quieren continuar en la competencia, aunque realmente sí fue desde el inicio, pero hubo muchas especulaciones en ese sentido. Así que, pues con los refuerzos, será que estemos viendo lo que les decía al inicio, una gran racha ganadora para el Team Azul, no es que gane siempre, pero sí la mayoría de juegos, será que eso es lo que veamos y los rojos pues entren en una situación, o mejor dicho, continúan en la situación en donde ya están, donde las victorias, pues bueno, les llegan, pero de forma realmente esporádica, de forma escasa, las victorias pues no están prácticamente de su lado, pues pudiera ser, porque hemos podido ver que Mirna Almada llegó bien, tuvo dos carreras al parecer, bueno, el chiste es que sí sumó ahí para su equipo, logró sumar punto, lo mismo hizo Alfredo Pan, también sumó para los azules, y pues bueno, esto contribuye más a la situación de que se dice que por parte de los rojos el refuerzo que llegó no sumó, que es Fran Beltré, muchos piensan que Fran Beltré únicamente viene pues a darle, digamos, más continuidad a los hombres rojos, para que tal vez puedan tomar una mejor racha, es decir, se prevé, o mejor dicho, se especula, más que prevé, se especula en las redes, que Fran Beltré será uno de los primeros eliminados, ¿será que así ocurra? Pues bueno, ya veremos, la cuestión es que, pues con todo esto que hemos dicho, que los refuerzos azules si suman, o si sumaron, y Fran Beltré no, y se les vio bien, pues se espera que esta expresión de los azules, es decir, de alegría y festejo, pues sea más continua cada vez, ¿será así? Pues bueno, ya veremos, y lo que platicamos, con la llegada de estos atletas como refuerzos, y que se dijo que ya no iba a llegar nadie más, aquí vemos algunas eliminaciones, por ejemplo, está Raquel Becker, Azul Grantón, Miguel Ángel, que ya no está en la competencia, también se fue Massa, por los, por los rojos, Shaila también quedó fuera, por los, por los, por los rojos, pues bueno, esas eliminaciones, muchos piensan que, más que no, es que no cuenten, sino más bien, la competencia con la llegada de estos últimos refuerzos para rojos y azules, se piensa que ha quedado definida, aquí vemos cuando todavía estaban completos los, los equipos, al inicio de la temporada, y pues bueno, se dice que ahora sí, a partir de este momento del anuncio que hizo Frederick, que no habrá más refuerzos ni reemplazos, pues bueno, han empezado el verdadero juego, ¿será que es así? Que cada día de eliminación, pues va a ser muy importante, que vamos a ver una competencia más intensa, tal vez también más confrontaciones entre los atletas, pues ustedes tendrán la mejor opinión con respecto a ello. La tabla de efectividad, pues así va, como podemos ver, por los rojos, Catherine y Anissa, junto con Yamilet, se perfilan como las mejores mujeres de los rojos, por los azules, bueno, estaría Susana ahí, destacando nada más, ya que Wilmary, Valeria y Claudia, Mirna apenas acaban de ingresar, están igualadas y cualquiera puede caer en sentencia que ya hemos hablado. Y por los hombres, pues bueno, Johnny Magallón es quien destaca por los rojos, y por los azules, pues bueno, tenemos a Yoridán y a Kelvin principalmente, pero muchos piensan que Yoridán, incluso podemos ver su porcentaje que es muy alto, es realmente quien se perfila a ser el ganador, es decir, se piensa que con todo esto que ha ocurrido, el campeón será azul. ¿Será que realmente ocurra eso? ¿Qué opinan ustedes? Pues así las cosas, se dice que con la llegada de estos refuerzos, lo único que va a ocurrir es que el equipo rojo, pues no obtenga tantas victorias, que las victorias para ellos sean muy contadas, que Fran Beltré no aportará mucho. Yo pienso que es prematuro esta situación, ya veremos si Fran Beltré se logra adaptar a la competencia, logra dar una sorpresa, pero en las redes piensan que, pues no, que ha sido decepcionante la llegada de Fran Beltré, ya que los azules pues han sumado. Pero desde luego, esta es una reacción al inicio, que todo esto puede cambiar, ya veremos qué pasa en los siguientes días, pero les decía, muchos esperan que con estos refuerzos, si los azules sean los que tengan la mayor cantidad de victorias, y por lo tanto el campeón o la campeona pueda salir del fin azul, que muchos ven como favorito a Yoridán, lo ven como el gran ganador, pero ya veremos, ya veremos, Susana está por los azules, que estuvo en una de las mejores temporadas recuperándose. Así que, ¿será que los rojos estén mal y de malas? Y además de que se dice que el refuerzo no va a aportar mucho, también los dejará Londra, ¿qué sucederá? ¿Y será que los azules aprovechen esto y tengan una recha ganadora de aquí a que termine la temporada? Que se había dicho que sería de seis meses, pero en realidad se habla de que será, mejor dicho, de que terminará en enero, es decir, será menos que ese tiempo. Así que las eliminaciones ahora sí van a ir con todos los atletas, ¿qué opinan ustedes? Esperamos sus comentarios, quédense al canal, hasta el próximo video.